David Martínez 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 Hace estar arrepentido Vas a protegerse en un rancho donde a gusto me paseo Siempre tranquilo y sereno, no soy persona de pleitos Pero si llegan problemas, con gusto yo los resuelvo Con mis amistades nuevas, mis verdaderos amigos Siempre estamos a la orden, con los pierros bien al tiro Soy Daniel de Juliapan, Martínez mi apelativo Gracias por ver el video